Como todos los estrenos, como todos los momentos en los que cada uno de esta maravillosa compañía, de estos maravillosos músicos, de estos sensacionales creativos, de este equipo técnico espectacular, hemos participado en muchas ocasiones. Hoy es doblemente emocionante por muchas razones. En primer lugar, quiero agradecer como siempre a los medios de comunicación estar aquí para que puedan difundir y nos apoyen con esta nueva jaula de las locas que empieza su temporada oficialmente este día. Muchas gracias por su labor, gracias por su presencia y gracias por apoyarnos siempre. Gracias a todos los artistas, a todos los amigos, a todas estas celebridades que engalanan esta noche con su presencia, este estreno. Y antes de presentar a cada uno de nuestros sensacionales creativos, quiero compartirles dos anécdotas maravillosas. En una entrevista recientemente me preguntaban que en este proyecto estaba solo. Y les respondí, no, no estoy solo. Es la primera vez después de 11 años y 20 obras que hicimos juntos, que estoy produciendo solo, presentando y teniendo este riesgo con una producción de esta naturaleza. Pero desde hace muchos años, desde que teníamos 17 años, y nos conocimos en el segundo semestre de la prepa del TEC de Monterrey, encontré a mi media naranja, a mi hermano y a mi mejor amigo, que además lo más emocionante y lo más... Mira, te veo mano y me va a dar algo. Lo más padre de esta anécdota que les cuento es que la primera vez que decidimos venir al teatro fue a este teatro, a este teatro Hidalgo, a ver a Doña Silvia Pinal en Qué tal Dolly. Y a raíz de ahí ha nacido una hermandad, ha nacido algo sensacional. Y bueno, esto es para toda la vida y es para siempre. Y te agradezco corazón, Guillermo, que estés aquí, porque sabes que todo lo importante que eres en mi vida, esa amistad que hemos hecho, y cuando nos preguntan, se pelearon, se pelearon, se pelearon. No, no nos peleamos, somos muy civilizados. Simplemente después de un año tan complejo como el que nos tocó vivir hace un año, en donde vivimos las satisfacciones más grandes, el orgullo más grande, en donde conocimos a las personas más maravillosas en la fierecilla tomada, pues decidimos hacer una pausa. Ahora estamos haciendo cosas diferentes porque tú estás haciendo una pausa para regresar con más fuerza y yo estoy haciendo este proyecto para después poder hacer una pausa. Así que una de mis dedicatorias en particular va para ti, Víjers, porque hemos vivido lo mejor que nos ha dado el teatro como espectadores y como productores, güey. Te quiero, Robert. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a todos por estar aquí. No puedo mencionarlos a todos, pero a mis fierecillas. Las amo. Jacqueline Andere, Chantal Andere, Norma Lazareno. Son mi familia y me regalaron lo mejor en el último año, por eso tengo ganas de seguir haciendo teatro musical. Y bueno, gracias a toda la gente que ha creído en este proyecto, que ha creído en mí. Este proyecto no se puso solo. Para empezar, se puso porque cada uno de estos señores confió en la jaula de las locas, porque la primera vez que decidí hacer este proyecto le hablé al señor Mariván Martínez, al maestro Mariván Martínez, y le dijo que sí. Y le dije, si tú lo haces, sí, la monto. Y lo hizo. Gracias, Mariván, por la confianza. Y en ese momento tomé el teléfono y le hablé sin pensarlo a Roberto Blandón. Le dije, Roberto, te necesito. Ya le hemos tenido al gran Andorfo en la fierecilla tomada y es un placer volver a trabajar contigo. Al igual que con nuestro querido Pato Castillo, que en ese momento le dijo que sí también, y por supuesto, Aida Piers. Gracias, Aida. Y quiero mencionar raro a todos, por favor. Jimena Párez, gracias. Carlos Curido, gracias. Brenda, gracias. Rogelio, gracias. Gracias, Israel. Las que ayer me va a costar trabajo reconocerlas, pero creo que le voy a atinar. Gracias, Pati. Gracias, Claudio. Gracias, Augusto. Gracias, Lalo. Gracias, Dulce. Gracias... ¡Eh, Michael! Sí. Las de... Gil, perdón. Miren, Gil, por eso me tenía que pasar. Es nuestro amuleto La Buena Suerte. Es el Eleco original de 1992. Pablo, muchas gracias. Gracias, Tania. Gracias, Michael. Gracias, Marilu. Gracias, Luigi. Son excepcionales. Gracias. Porque a pesar de muchas cosas que tuvimos que enfrentar en el proceso, nunca se bajaron de ese barco. Y al contrario, Pablito me contaba el otro día una anécdota maravillosa en uno de los asadios generales. Decía, nunca olvidaré ese momento donde todas en tacones tuvieron que empujar la escenografía para seguir ensayando. Los amo. Gracias. Gracias, maestros. Es un placer tenerlos aquí. Gracias, Junior. Gracias, Eduardo Soto. Y bueno, quiero presentar a todos, para el que no sea, Serena Ángel de la Guarda, el creador de esta escenografía y productor ejecutivo de esta obra. Él es Óscar Acosta. Gracias, Óscar. Por supuesto, un maestraso que hizo un trabajo excepcional esta noche. El maestro Pepe Posada, que nos regaló unas coreografías maravillosas. Gracias, maestro. Un gran artista que, como le digo, Bernardo no son maquillaje y pelucas. Es un make-up artist en toda la extensión de la palabra y es un orgullo tener a un mexicano de esta naturaleza y de este tamaño. Bernardo Vázquez, por favor. Nuestro make-up artist. Ya lo presentó Sassar hace rato. Un aplauso fuerte para él, por favor. Gracias al maestro Eduardo Soto, que hizo la dirección musical y que hizo todos los arreglos para que esta orquesta sonara como queríamos que sonara. Lalo, por favor, acompáñanos en el escenario. Un aplauso para él, por favor. Eduardo Soto Jr. en la dirección de la orquesta. Gracias, Lalo. Gracias, Félix Arroyo, que hizo el diseño de iluminación. Un aplauso para él, por favor. Ahorita voy a decir con quién más este su diseño. Gracias, Fernando Carril. Gracias, Isaías. Estás por aquí por acompañarnos y hacer este maravilloso diseño de audio. Gracias de corazón por siempre, compadre. Un abrazo fuerte. Un aplauso para él, que está en la cabina. No puede bajar, por favor. A nuestro asistente de dirección y production stage manager. Está por ahí arriba. Gracias, Omar Muñoz. Gracias por colaborar con nosotros. Él no quiere que lo presente, pero para mí ha sido otro ángel de la guarda y es valiosísimo. Ya no es el company manager, es nuestro production management. Por favor, Diego Flores. Un aplauso fuerte para él. ¿Lo quiere? ¿La compañía lo quiere? El vestuario de la gran Sasa y el vestuario de Roberto Blandón es de las personas que más admiro aquí. Bueno, en México, para mí el diseñador de vestuario número uno y que nos hizo el honor de hacerlo en la fielesilla tomada se llama Eugenio Alsaz. En Broadway, el diseñador de vestuario más importante que ha hecho todos los musicales que se puedan imaginar y que son de él estos diseños maravillosos. Es el señor William Ivey Long. Así que un aplauso para él, por favor. Aunque no esté aquí con nosotros, mandó un mail maravilloso para toda esta compañía y deseando toda la suerte. Y antes de pasar con la cabeza de este proyecto, el que llevó las riendas, quiero agradecer rápidamente al Seguro Social, a Fide Teatro, porque nos ha abierto las puertas de este maravilloso que ha truido algo, porque nos ha apoyado mucho, porque han sido muy generosos, en especial a Ruth. No quiero evitar mi formalismo. ¿Dónde está Ruth? Gracias, gracias. Creo en los funcionarios públicos por gente como tú. Muchas gracias, Ruth. Hizo todo para que este día se llevara a cabo. Gracias, te quiero mucho y te debo mucho. Gracias, Ruth. Y bueno, uno de ellos no está aquí, pero otro, como lo dice en el programa, hay muchas dedicatorias, porque, híjole, sí tenemos que dar las gracias a muchas personas, pero quiero pedirle que me acompañe en este escenario uno de los productores asociados y son dos. Uno de ellos no puede estar conmigo porque está en un compromiso, pero el otro sí puede estar aquí. Y un día me dijo, oye, muchas gracias por este regreso y como lo puse en el programa, no regresa quien no se va. Él tiene el teatro en la sangre porque el gobernador es su padre. Ahora, tu padre está con mi padre, al que extraño mucho y al que le dedico este proyecto, al que le dedicas este proyecto y al que nuestro director dedica este proyecto, como dice en la última hoja de este programa. Así que, César Balcázar, acompáñame, por favor, porque es un gusto que estés en este barco, que seas mi socio y que hayas creído en este proyecto. Un aplauso para él, por favor. Grandes proyectos vimos en el Teatro San Jerónimo con su papá. Gracias, César, por estar aquí. Y bueno, no quiero presentar a quien confió. Si se me va alguien, dije, súplenme, porque estoy emocionado y nervioso. La cabeza de este barco. Algún día me dijeron, ¿pero por qué va a dirigir él? Y yo, bueno, pues uno de los directores que más admiro es San Méndez y si vemos su currículum ha dirigido cine, ha dirigido teatro, ha dirigido todo lo que ustedes se imaginen. Él es, y como diría Héctor Bonilla, un gran actor y un buen actor es aquel que toca todos los géneros. Eso pasa en todos los creativos. Es un hombre súper completo, es un hombre que ha dirigido en la Compañía Nacional que dedica este proyecto a su papá porque además cuando le dije de la obra dijo, esta es mi vida y así es, ya nos platicó miles de anécdotas y yo creo que su papá Gorlero está muy orgulloso de él. Un gran iluminador, un gran director, pero sobre todo un gran ser humano. Un fuerte aplauso para Matías Gorlero, por favor. Ese sí, entró como su asad. Y nos va a traer suerte porque hace poquito se fregó la pata. Gracias, te quiero. Te quiero. Bueno, Aldo, gracias por la confianza, gracias por abrirnos las puertas de Mac. Es la segunda vez que nos apoyas, la tercera, es la tercera y gracias de verdad. César, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste las fotografías? Ojalá que hayas venido si no estás por aquí. Pásale, por favor. Mi César hizo un trabajo de la mano con Bernardo, maravilloso para estas fotos que vamos a empezar a publicar con Sasá. Un aplauso para él. Y bueno, quiero pedirle a todos los que están aquí que puedan pasar para que les demos un aplauso. Peluquería, Pati, Tere, el vestuario, todos nuestros técnicos, por favor. No quiero olvidar a nadie. Ven tú, ven acá. Y bueno, por supuesto, hay una de nuestras cachenas que fue asistente de nuestra coreografía, Pati, por favor, un aplauso para ella también. Diego, trae todos. Bueno, ahora lo último que les pido es recomiéndenos, por favor, estamos empezando esta temporada, los viernes vamos a tener una función, los sábados dos, los domingos dos y mañana todos estaremos descansando. A todos los abrazamos en el lobby, no se pueden subir al escenario, no es recomendable, pero en el lobby nos abrazamos para darles las gracias por su presencia. Buenas noches.